Guadalajara, que estas canciones esta noche las canto de la misma manera que hace rato nos teníamos sin músicos, sin terceros, sin nadie solamente tú y solamente yo yo muevo tus recuerdos porque siempre viviendo los regresamos yo seré que el tiempo ha dado suma la existencia lo nuestro que es pasado pero no se hace con esta soledad que en la parte de ahora que me lleve a un abismo que hay un espacio en que no hay luz con esta soledad buscaré mil razones para ti olvidarte de ti ha sido pero hoy oraré vacío en el cantador